Hola, soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara, vuestro canal de medicina en internet. Si os gusta el canal y queréis estar al día de las actualizaciones semanales, no olvidéis suscribiros y activar la campana de notificaciones. Si venís por aquí de otros canales, recordaros que YouTube os permite haceros partners del mismo. Por último, podéis hacer los comentarios que queráis, pero esperad a ver el vídeo hasta el final, que muchos de los comentarios los solventamos en los últimos minutos. Ya sabéis que son vídeos cortos, sencillos y muy didácticos. Mirad, el tema que vamos a tratar hoy es una de las afecciones en nuestra cabeza más frecuentes a nivel mundial. Y sí, vamos a hablar de la caspa. Yo no tengo caspa, pero hay muchas personas que sufren este proceso. Es un proceso que en la mayor parte de los casos es puramente estético, pero ojo, porque vamos a ir viendo diferentes tipos en otros casos, en algunos, y en los casos más graves, puede ser un motivo de alopecia, de quedarnos calvos. Así que hoy vamos a ver qué tipos de caspa hay, a quién le afecta la caspa, por qué algunas personas tienen más caspa y otros menos, y por último, cuál es el tratamiento más eficaz para eliminar la caspa de nuestra cabeza. Si tenéis caspa o conocéis a alguien y le queréis mucho que tenga caspa, estás atentos al vídeo porque comenzamos. Mirad, la caspa también se llama pitiriasis, ¿no? Es una descamación natural de nuestro cuero cabelludo, es decir, la piel, conforme va subiendo de nivel, pues vamos llegando a unas escamas de piel que se mueren, y cuando se mueren, se descaman en todo nuestro organismo. Ese es el proceso natural de nuestra piel, de nuestra limpieza descamativa de la piel. Cuando ocurre en la cabeza, esas escamas, que son blanquecinas, si hay un mayor número de descamación, pues vamos a tener caspa. ¿Por qué? Porque se van a concentrar y al moverlo por el pelo, pues vamos a ver esas motitas blancas que aparecen en nuestro pelo, ¿no? Hay dos tipos de caspa. Esta caspa seca, esa pitiriasis seca, pues bueno, que está producida por eso, por el aumento de la descamación de este cuero cabelludo. Y luego tenemos una que es grasa, es una pitiriasis grasa, donde vamos a tener más caspa en las zonas donde tenemos mayor sebo, que suele ser por la zona de la frente, por estas zonas de aquí de las cejas incluso, pero por esta zona aquí, y sobre todo por la parte posterior, en la nuca. Esta caspa, además de estar producida por esta descamación, se ve afectado por factores hormonales. Por lo tanto, suele comenzar en la pubertad y se ve afectada también por el estrés. Por lo tanto, estrés más factores hormonales van a producir un aumento de caspa. Dependiendo de que sea de un tipo o de otro, la tendremos más generalizada o la tendremos localizada en algunos sitios. Y luego hay otras dos enfermedades que van a producir esta descamación, pero que son dos enfermedades y hay que diagnosticarlas, como son la psoriasis y la dermatitis seborreica, que eso tiene que ser nuestro dermatólogo el que lo indique. ¿Cómo podemos saber si es una y otra? Pues si utilizamos algún producto anticaspa y han pasado tres semanas después de hacerlo de forma correcta y no ha desaparecido, tendremos que hablar con nuestro dermatólogo para ver si estamos con una dermatitis seborreica o al inicio de una psoriasis. Si no, es simplemente caspa. La caspa afecta tanto a hombres como a mujeres y a cualquier edad de la vida. Y como hemos dicho que se ve afectada por temas hormonales, puede ser que haya épocas de nuestra vida, que tengamos más caspa y otros que ninguna de ellas, al igual que el estrés. ¿Es una enfermedad importante? No, si no está asociada a estas que hemos comentado. En aquellos casos que está asociada a estas o tenemos mucho picor, no rascamos, etcétera, no tratamos bien unos hongos que hay en la cabeza, que son también los responsables de que aparezca toda esta caspa y este aumento de escamativo y pues puede llegar, en algunos casos ya muy graves, a tener zonas de alopecia, es decir, de pérdida del pelo. Pero no suele ser lo normal y lo habitual. Tratamientos. Pues diréis, pues un champú anti-caspa. Pues sí, correcto. ¿Por qué? Porque estos champús anti-caspa tienen un pH mucho mejor, tienen esos productos que van a producir el descenso de esos hongos en nuestra cabeza y van a cuidar mucho mejor nuestro cabello. Pero también hay que hacer otras cosas, como no cepillarse el pelo de forma agresiva, que va a provocar no rascarse el pelo en aquellas zonas si tenemos esa dermatitis seborrica para aumentar la caspa. Y luego podemos tratarnos con algunos productos también naturales, por ejemplo, pues la vitamina E, los extractos de avena, la levadura de cerveza, todas estas cosas, es decir, que no tiene que ser todos los productos que tenemos anti-caspa, sino que se pueden utilizar, disminuir nuestro nivel de estrés y el control hormonal vamos a conseguir reducir tener caspa. Como hemos dicho, generalmente un problema estético, nada más, pero muy molesto, sobre todo, pues bueno, lo típico, ¿no? Que me pongo algo negro y tal y me cae la caspa, ese nevadito que tenemos ahí, pues suele ser un tema estético. Y solo en casos graves que incluyan esas enfermedades y que pueden ser causa de alopecia. Y nada más. Hasta aquí todo lo que os quería comentar sobre la caspa, que es fácil y sencilla de tratar siempre que sigamos esos pasos de forma exhaustiva. Un buen champú con un buen pH, reducir nuestro nivel de estrés, el control hormonal, evitar los cepillados y el rascado. Y nada más. Hasta aquí todo lo que os quería contar sobre la molesta caspa. Si os ha gustado, espero que lo compartáis en las redes sociales, con familiares y con amigos. Yo soy el Dr. Bueno y esto es Medicina Clara. Porque una medicina comprensible es posible y necesaria. Muchísimas gracias.